Música 50 grados de calor hace Santiago Vamos todos a la finca con piscina y algo más Un sonido, un acordeón, una guitarra No se olviden las cervezas que tenemos que tomar Cerca de las 12 de la noche Chicas bonitas vendrán para bailar Suena, suena, suena mi huaracha Se me seca la garganta y tengo ganas de tomar Cerca de las 12 de la noche Chicas bonitas vendrán para bailar Suena, suena, suena mi huaracha Se me seca la garganta y tengo ganas de tomar Señor Sacudad Música 50 grados de calor hace Santiago Vamos todos a la finca con piscina y algo más Un sonido, un acordeón, una guitarra No se olviden las cervezas que tenemos que tomar Cerca de las 12 de la noche Chicas bonitas vendrán para bailar Suena, 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 suena mi huaracha Se me seca la garganta y tengo ganas de tomar Cerca de las 12 de la noche Cerca de las 12 de la noche Chicas bonitas vendrán para bailar Suena, suena, suena mi huaracha Se me seca la garganta y tengo ganas de tomar Se me seca la garganta y tengo ganas de tomar Se me seca la garganta y tengo ganas de tomar Se me seca la garganta y tengo ganas de tomar